Durante las etapas de la vida, miles de conexiones y señales eléctricas recorren nuestro cerebro. Durante las etapas de la vida, miles de conexiones y señales eléctricas. Durante las etapas de la vida, miles de conexiones y señales eléctricas. Durante las etapas de la vida, miles de conexiones y señales eléctricas. Durante las etapas de la vida, miles de conexiones y señales eléctricas. ¡Gracias! 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 The first group and last group show... ...Pepa Girona from Spain. The best thing is to leave connected. Very nice. Impacting choreography. They presented several blocks. Intersections. And artistical elements. Very nice lineal speed. Wonderful change in directions blocks. Energy determination. This is the last category... ...in the World's Cane Games... ...20-22. ¡Gracias! 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 24 skater... ...on the floor. It's not easy to escape. All together... ...with Unity. Very nice. Very nice effect. Very nice. Very nice effect. Marked force by Girona from Spain. Technical content. 9.1. 9.1. 9.1. 9.2. 9.1. Presentation. 9.4. 9.3. 9.6. 9.4. 9.4. 9.5. 9.5. 9.5. 9.5. Provisional ranking. First place. 10.1. 4. 1. 10.1. Into gaan. 10.6. 11.5. 15. sont situados. Gracias.